Ayer murió el doctor que descubrió el coronavirus. Hasta el momento ya van más de 600 muertes y se han detectado más de 41 casos de contagio en el crucero varado en la ciudad de Yokohama. ¿Qué pasará con este virus? Para eso está nuestro compañero y amigo Reinaldo Dosanto. La alerta mundial por el coronavirus. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, en primer lugar, hay que decir algo. Va a seguir aumentando el contagio del coronavirus. Este es un hecho. Ok, ahora hay cosas aquí que se propagan mucho por esta teoría de la conspiración y todo. Lo que les recomiendo a ustedes es siempre busque canales oficiales, no busque internet y cosas que no tienen nada que ver porque siempre la noticia sale distorsionada. El virus va a seguir propagándose, pero no es una cosa tan mortal. Yo te digo algo, no vamos a llegar a un nivel de pandemia. Eso no va a pasar, eso va a ser controlado. Va a llegar a México, va a llegar, pero llegará de una forma controlada. No solo a México, va a llegar a toda América Latina y siempre va a ser dentro de ambientes muy controlados. Así que yo le digo a usted, no se preocupe por esta hora. No hay por qué desesperarnos porque no está mortal. Lo más importante es informarse, como tú dices, de fuentes... Oficiales, oficiales. Deja de estar escuchado por internet. Cosas, fuentes no autorizadas. Es lo mejor. Porque el peor enemigo nuestro es la desinformación. Pues ahí está. Ahí quedó claro. No va a pasar nada. Ahora vamos en el caso, ¿qué pasará con José José y sus hijos? José José, tú sabes que aquí veo, esta pelea familiar se va a extender durante mucho tiempo y ahora este año, sobre todo este año, la primera, la segunda mitad del año, es donde van a estar más acirradas las disputas de la familia. Aquí hay un miembro nuevo de la familia llegando y es real. O sea, según se puede ver, es real. Se va a llegar un nuevo miembro de la familia y va a aparecer otro más que es falso, pero después. Pero por ahora el que aparece sí es real. Y va a seguir la pelea. ¿Va a estar en el futuro algún accidente de grandes dimensiones? De grandes dimensiones. Vamos a ver aquí qué nos depara. ¿Sabe lo que va a suceder? Son embarcaciones. No es solo el crucero que quedó varado por el coronavirus, sino que otros tipos de embarcaciones más. Por ejemplo, va a haber un accidente grandísimo en el Océano Pacífico. ¿Hablas tú de un crucero? Un crucero, esto, y también vamos a tener un avión con cerca de 200 personas. Son dos embarcaciones. Una es marítima y otra aérea en los próximos días. Híjole, va a estar fuerte. Ojalá se te haga chicharrón. Bueno, vamos con Sofía Castro. ¿Qué ves para ella? Mi querida Sofía, que le mandamos un beso desde aquí. Mira, amor. Le sale mucho amor ahora en esta época. Va a estar en una época ahora de cómo que el enamoramiento, cómo que le va a estar y noviello, un nuevo amor, pero no le veo matrimonio todavía ahí. No le veo matrimonio. Estamos chicas todavía, ¿no? Sí, yo creo que esta relación, mira, por lo que se ve aquí es una relación que se va a extender, pero son muy, son como que incompatibles los carácteres, el carácter de uno y del otro, ¿sabes? Que el carácter diferente y eso hace que esta relación tenga problemas más adelante. Y ella va a tener muchísimo trabajo y eso la va a alejar un poco del amor. Y ahí es cuando comienzan los problemas. A ver, ahora cambiamos el tema. Clima. Seguirán, por ejemplo, ¿de qué podemos hablar? De las nevadas. 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 Es que ha habido en el norte del país y en Estados Unidos impresionante. ¿Tú sabes que los años que terminan en cero generalmente están marcados por grandes desastres vinculados al agua? Por ejemplo, vamos a tener en Sudamérica el niño este año, va a estar fuertísimo. El niño, el fenómeno del niño y eso va a traer una cantidad de inundaciones. Ahora, los terremotos, por otro lado, como que eso se va a bajar un poco la intensidad de esto. No va a haber grandes terremotos. Es más una época ahora. Es más en Asia, Afganistán, Irak, Irán. En esta región es donde va a haber más. Pero nosotros vamos a estar un poco más tranquilos en cuanto a esto de los desastres naturales. Ahora, nevadas. Vienen dos muy fuertes del norte de Estados Unidos y Canadá. Y hay uno que va a llegar hasta los países del norte de Europa. Pero no es ahora. Eso es un poco más adelante. No es ahora. ¿Y para el norte de México? Para el norte de México. Lo que vamos a tener para el fin de año en el norte de México es un huracán llegando. Pero se va a avisar con tiempo y todo. Yo no veo grandes desastres que puedan suceder en esta época. Pero sí va a llegar uno y muy fuerte en el norte de México. Oye, por ejemplo, la onda de calor que viene, porque si ya viene, ahora ya está empezando, me gusta, febrero, marzo, abril, y abril empieza el rollo. ¿Va a haber mucho calor en esta temporada? Demasiado. De hecho, ese es uno de los años más calurosos que nosotros vamos a tener. Sabe que el 2021 va a ser un poco más suave que esto, pero este de ahora especialmente va a ser uno de los años más calurosos que nosotros vamos a tener que vivir en los últimos, de los que hemos vivido en los últimos años y de los que van a vivir del próximo año, de los que vamos a tener el próximo año. El calor va a estar terrible. Así que prepárese para ir a la playa. Ok. ¿Me caso este año? Tú te casas este año. Tú sabes lo que te veo. Te veo haciendo una serie de mucho éxito. Eso es lo que va a ser. Es el año del trabajo para ti. Aquí te sale. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Siga-me en Instagram, Profeta de América. Vamos estar en vivo ahora. Ahí está el Profeta de América. Vamos con la escalona. Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque a vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.